muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al canal aquí tengo un poquito de vaselina preparada porque nuestro amigo powell me acaba de joder un poco el culo con las criptomonedas tenía un dinero y de repente cinco minutos después tengo mucho menos no sé qué ha ocurrido pero de repente hemos tenido una venta bastante fuerte así que en este vídeo vamos a ver qué ha ocurrido que ha hecho nuestro amigo jerón powell que ha hecho que las criptos se desplomen ya sabes antes de comenzar con el vídeo si quieres apoyar al canal suscríbete dale like te he dejado el link de la comunidad privada de telegram en la descripción donde os paso señales de criptos en spot y futuros hago análisis técnico diario del mercado también tienes mis redes sociales en la descripción pues tienes cualquier duda o problemilla o lo que sea vale o me quieres invitar a un café o quieres que nos veamos a darnos un besito y dicho esto veamos qué está pasando ahora mismo justo bitcoin ha tenido un pequeño resbalón vamos a decirlo de alguna manera vale después estaban dando se ha rebalado en lo que hay no son cosas que pasan y como ya sabéis que yo soy bastante bueno vale lo que vamos a hacer es poner distintas líneas vamos a poner esta línea para arriba esta línea para abajo tienen que ser iguales no se me puede ir un poco la olla y luego esta línea para en medio vale porque porque ahora mismo es hora de hacer mi predicción y mi predicción se va a basar en tres factores principales vale bitcoin lo que va a hacer a partir de este punto es vale para que os hagáis una pequeña idea es subir a esta zona vale que yo os he marcado aquí para posteriormente bajar pero es que claro tampoco os lo he dicho porque desde el punto en el que estamos ahora mismo vale que sea esta flechita de aquí podemos bajar a los 19 mil dólares pero también tenemos otra flecha que se está yendo para en medio vale porque porque igual bitcoin lateraliza un poquito y luego baja vale por lo que tenemos tres predicciones que pasa que las tres predicciones que os estoy dando son acertadas vale porque yo nunca fallo eso es algo que bueno pues tenéis que saber no entonces podemos tener tres predicciones y mañana cuando suba vídeo otra vez de bitcoin obviamente cualquier cosa que vaya a pasar vale pase en este caso nuestra entrada 1 que sería esta vale nuestra entrada 2 que sería lateralización para posteriormente bajar o subir no importa es realmente bajar o subir voy a ponerlo de esta forma vale o tres que será esta predicción vale desde el punto en el que estamos ahora bajadita pam a los 19 mil serán todas válidas vale o sea la que sea que tengamos va a acertar vale así que no vengáis con tonterías porque os voy a meter una hostia mañana como como digáis que no ha acertado porque obviamente ha acertado o sea es que es imposible fallar porque o se da esta o se da esta o se da esta pero vamos que cualquiera que se dé ya os digo yo que va a estar bien vale así que no me toquéis los huevos pero bueno dicho esto veamos qué pasa ahora realmente con el mercado powell hablado que nos ha comentado nuestro amigo bueno pues que realmente no quieren subir mucho más los tipos de interés pero nos ha comentado que para bajar la inflación vamos a tener que apretar el culito vale quiere decir que el año que viene no te vas a comprar el iphone 14 te vas a tener que quedar con el iphone 5 de mierda vale el año que viene pues no te vas a poder ir de viaje a parís sino que te vas a ir a tu pueblo de andalucía de fiesta vale es lo que hay no pasa nada y en lugar de irte accionar al julianis o al no sé a un sitio caro al que vayas en tu ciudad pues te va a tocar comerte un bocadillo de longanizas en tu casa vale así que es lo que hay va estamos pasando por un momento difícil y listo y nuestro amigo powell nos ha dicho que es lo que hay que os va a tocar joderos y listo pero bueno vamos a combatir la inflación como sea vale por lo tanto y dicho esto lo que han hecho las criptos han sido subir para posteriormente bajar pero porque han subido realmente bueno pues básicamente porque hemos tenido una pequeña noticia que ha sido como un alivio no para que el mercado suba pero hemos subido hasta este order block que tenemos aquí donde previamente pues se nos ha quedado el coche sin gasolina y nos hemos estampado vale realmente las noticias que hemos tenido en este caso han sido positivas pero cuando powell ha abierto la boca y ha sido un poco agresivo hemos tenido un descuento bastante interesante en criptomonedas de hecho nosotros lo hemos visto en directo en la comunidad y yo estaba comentando que siempre el primer movimiento suele ser un falso positivo vale esto lo tenemos siempre cuando tenemos subida de tipos de interés cuando habla el banco central europeo y cuando ocurren todo este tipo de noticias hay un movimiento previo vale y luego viene el movimiento real el movimiento previo no tenemos que hacerle mucho caso si estamos montados en el tren perfecto si no nos hemos montado en el tren si veis que todo está subiendo long 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 no intentéis entrar longa arriba del todo porque os vais a comer una bajada muy fuerte o al revés si vais short vale no entréis en el punto más bajo porque os vais a comer un buen mierdón vale entonces a partir de ese momento es cuando realmente viene el movimiento real vale por lo tanto yo me vengo y veo el sp500 y de hecho lo hemos estado viendo en directo en una temporalidad en este caso de cinco minutos y justo estábamos en este punto donde el sp500 ha tenido un impulso exagerado hasta los 4200 puntos y lo hemos estado viendo y cuando estaba por mil cuatro cuatro mil ciento sesenta y hoy dicho el sp500 ahora mismo tiene que subir a 4200 y así ha sido ha subido a 4200 nos hemos topado con una resistencia y es cuando ha venido el movimiento real vale y de hecho esto ya bueno creo que os lo dije en el en el vídeo anterior vale os lo dije en el último vídeo que hice acerca de la predicción de bitcoin mi predicción es muy simple y yo no me baso en gilipolleces y no es que puede hacer esto pero también puede hacer esto no gilipolleces aparte vale bitcoin tiene en este caso un movimiento muy simple primero tenemos este movimiento hasta los 4200 puntos para posteriormente caer a 4000 puntos vale en este caso con el sp500 vale de hecho os lo vamos a apartar un poquito para aquí para que lo veáis es algo muy sencillo primer target son los 4100 segundo target son los 4000 puntos en wall street y esto va a ocurrir tarde o temprano vale y aquí no nos andamos con gilipolleces no es que desde el punto en el que estamos ahora mismo el sp500 puede subir a recoger la liquidez de aquí e irse para abajo no o desde el punto en el que estamos ahora se puede ir para abajo no sin tonterías desde 4200 tenemos una caída 4100 y de 4100 si no recuperamos la zona vale de 4140 aproximadamente tenemos caída libre hasta los 4000 puntos en este caso podemos tener un pequeño rebote en 4080 que ha servido como resté como soporte en varias ocasiones que sería en esta zona que estáis viendo a continuación para tener un último impulso de después de desesperación hasta los 4200 puntos en el sp500 vale y eso en bitcoin pues se traduce básicamente lo mismo estamos hablando de aguantar la zona de los 20.700 si esta zona no se consigue aguantar pues estaríamos hablando de irnos a los 20.000 y los 20.000 si o si deben actuar como un soporte en este caso vale que os lo voy a marcar a continuación los 20.000 estamos hablando de un soporte psicológico importante que previamente yo creo que no se debería romper vale pero como podéis ver también hemos roto esta línea de tendencia vale que venía dibujada desde este punto siguiente punto y en este caso pues teníamos una línea de tendencia vale que en teoría siempre y cuando el movimiento sea sano pues tendría que haber sido de esta forma vale pero bueno no estamos en una tendencia alcista por lo tanto podéis ver que esa línea de tendencia alcista se ha roto y ahora mismo estamos ahí medio medio que no sabemos muy bien qué va a pasar en estos momentos por lo tanto si alguien quiere comprar ahora mismo que compre de esta forma vale obviamente con un stop loss es decir compra la altcoin que sea en estos momentos imagina que a ti te gusta polkadot en 7 dólares pues vas a tener un target de esta forma pero vas a tener el stop loss por debajo del mínimo anterior en spot por supuesto si quieres hablar operar en futuros pues estamos hablando de otro tipo de operaciones vale es como por ejemplo rose si tú quieres comprar rose en estos momentos bien pero yo creo que aún sigue teniendo cierta caída vale así que cuidado en estos momentos con ir long vamos a esperar al menos este fin de semana para ver dónde para el mercado cripto y si para en un buen sitio empezaremos ya de nuevo con nuestras compras en spot y si no nos vamos a la mierda es decir ahora mismo tenéis tenéis al sp500 en 4100 hoy muy probablemente vayamos a tener un testeo de los 4080 lo que va a provocar que bitcoin baje a los 20.600 20.500 aproximadamente y de ahí a los 20.000 tenemos vía libre por lo tanto hay que tener cuidado en estos momentos con las operaciones en long y con las compras en spot obviamente hacen ciertas compras pero con un stop loss es decir compra ahora mismo mana polkadot solana matic la moneda que te guste pero con un stop loss de un 5 un 10% o por debajo de mínimos anteriores así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis si os ha gustado dejarle un buen me gusta y nos vemos a la próxima